Con el liderazgo de nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se garantizará el cumplimiento de todas y cada una de las acciones consideradas en este convenio. Porque este es el gran potencial, Chiapas yo creo que es de los territorios más ricos del país, indudablemente. Entonces, señor gobernador, les agradezco esto, espero que tengamos ya convenios específicos, ya de programas muy definidos aquí con Turismo del Estado, para ir pudiendo agrandar los efectos positivos que puede generar el Tremay. Este es un gran día, porque estamos firmando un convenio que va a apoyar tanto al gobierno federal, pero que alimenta también al gobierno del Estado. Porque es parte del Plan Nacional de Desarrollo de nuestro querido presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Beneficiará a los cinco estados con los que estamos y debemos de mantenernos unidos. Y el Tren Maya va a ser el vehículo para eso. Creo que esta obra va a venir a vitalizar al turismo chiapaneco. Apenas se está iniciando con la construcción de este tramo, pero ya hay trabajo, ya la gente tiene sustento económico. Y estoy seguro que con eso también nos va a dar la posibilidad de un crecimiento efectivo del índice de desarrollo humano.